¡Hola amigos y amigas de Blobbercoaster! ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el veranito? Espero que lo llevéis con paciencia y tranquilidad. ¡Qué calor! Pero bueno, aquí estamos ante otro episodio de Rollercoaster Tycoon. Como ya sabéis, estamos haciendo un gameplay alternativo en el cual nos estamos moviendo por el parque de Jibolan y estamos construyendo poco a poco cositas, entendiendo un poco cómo va la culturilla de los parques, de atracciones y de los parques temáticos. Sabiendo pequeñas anécdotas, datos y cositas que nos pueden ayudar para entender un poco más este mundillo que es más amplio de lo que pensamos. Bien, os preguntaréis, ¿este parque está un poco diferente? ¿Está un poco modificado? Un poquito. Y os explico. Como vi que en el anterior episodio tuvimos que pedir un préstamo para poder subsanar las deudas que tenemos en el parque, decidí tomar un poco de tiempo y hacer un año entero del juego, jugar un año entero del juego, fuera de cámara. Lo cual quiere decir que grabado, grabado no está, pero sí que está grabado el juego. Es decir, y con la voz, y yo hablando, y comentando y tal. Es decir, durante esa hora y media de vídeo, es una hora y media, me dediqué pues a jardinear un poco, a decorar un poquito más, a pequeños detalles del parque que hacían falta, acabar de gestionar un poquito más para hacer rentable todo. Ya podéis ver que las tres colas de las tres rides que tenemos están a tope, a full. Y tenemos aquí en la entrada, veis, si os fijáis, hay como más decoración. Está todo como más alegre, más fuentes. Aquí en esta zona también, aquí hay árboles. En general, me dediqué un poco a subsanar todas las cuentas, de tal forma que, si os fijáis, estamos totalmente en beneficios. Estamos ganando mes tras mes, poca cosa, porque el parque es pequeño, pero estamos ganando, en vez de estar perdiendo, que era lo que nos pasaba en los anteriores episodios. Si os fijáis, hemos podido bajar el préstamo a 12.000, lo teníamos a 13.000, hemos bajado 1.000 euros que los hemos pagado, por así decirlo. El banco ya no le debemos esos 1.000 euros. Y hay que intentar seguir mordiendo. ¿Qué pasa? Que ese vídeo está grabado, ese vídeo lo puedo subir, y os quiero dar la opción de que vosotros y vosotras mismas, y mismos, votéis para que ese vídeo se suba o no. Depende de lo que queráis. Ya os digo, es hora y media de vídeo. Estoy en esa hora y media hablando, hablando de temas de parques en general, de este parque en concreto, revisando, revisando, revisando la tabla de los precios y de la demanda. Y bueno, es una hora y media jugando, solo que no está grabado, solamente se me oye. Si queréis eso, si queréis ese vídeo de hora y media, yo lo puedo subir al canal de YouTube, sin ningún problema. No lo subiría al blog, al blog de bloggercoaster.com, porque hacer una entrada pues sería quizás una chorrada. Lo trataría un poco como un episodio extra. Extra de ganar dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, si lo queréis, ya os digo, os pondré una encuesta que la tenéis que tener, si no me equivoco, por este lado de aquí. Por aquí arriba, o estará quizás por aquí. Y así pues, simplemente tenéis que abrir esa encuesta, votar que sí, que os interesa que el vídeo se suba. Perfecto. Que no, pues no se sube y ya está. Supongo que de haber una mayoría de SIS, lo que sí que haré será subirlo a lo mejor el sábado, si me lo permite la conexión, porque entended que un vídeo de hora y media pesa bastante. Por lo tanto, tendré que mirar cómo me lo subo. Pero bueno, puede ser un experimento y puede ser algo chulo. Y así pues, entenderéis algunos cambios que están hechos en el parque, porque los voy explicando uno por uno. Pero bueno, básicamente, pues lo que os decía, jardinería aquí en la entrada, y un poco de decoración. Jardinería en la zona del Borghul, que ya podéis ver que está a petar. Y un poco de ampliación de calles en esta zona de aquí, además de haber añadido un puesto de información más. Bueno, yo creo que a partir de aquí podemos empezar. Tenemos todo saneado, las colas están a tope. Y ha llegado el momento, amigos y amigas, ha llegado el momento de empezar a construir el credit. Que vamos a, como os dije, pues vamos a construir aquí. También en el anterior, bueno, en el episodio este extra, comento un poco el planning que tengo en mente, ¿no? Pero bueno, básicamente, pues el siguiente punto del planning implicaría esta zona de aquí. Tengo algo pensado ya, tengo algo maquinado, lo que pasa es que tengo que encajarlo bien bien. Y tengo una chuletilla, vosotros no lo estáis viendo, pero en la misma pantalla donde estoy jugando, tengo una chuletilla de un acoster que he fabricado offline, sin estar grabando. Y yo creo que por ahí voy a ir tirando. Si me veis que todo el rato estoy mirando así hacia abajo, es por eso, porque la tengo aquí. Y voy a empezar pues un poco a tomarla de guía, ¿no? Bueno, ya os aviso que no va a ser un modelo demasiado intenso. Y eso es un fallo que suele ocurrir a los novatillos del rollercoaster tycoon o a la gente que quiere jugar ya de prisa y tal. Y es el construir un credit muy grande, muy impresionante, muy espectacular. No, vamos a empezar con un modelo, bueno, por lo que vamos a empezar es por desforestar toda esta zona de aquí, que es la que, donde vamos a construir nuestro primer credit. Para ello, este árbol de aquí lo vamos a quitar, este también, también. Ya veis que son 15 euros por cada árbol quitado. Madre mía, rollercoaster tycoon. Ser ecologista no mola en el juego, en el juego digo. Mira, veis, además si nos alejamos aquí, se oye menos, ¿eh? Hay más tranquilidad, podemos hablar de tú a tú, más, con más calma. Creo que, si no me equivoco, de hecho estos árboles ya ni tendría que haberlos quitado, pero bueno, porque nos va a caber incluso en esta zona de aquí. Vais a ver que es un layout muy sencillote. El modelo que vamos a plantar, como ya os podéis suponer, es uno de los dos modelos que nos permiten, y este no lo va a ser, sino que va a ser este. La mini montaña rusa de acero, que bueno, que como los que os dedicáis a visitar un poquito de parques, a tener un poquito de parques en el currículum, sabréis que se trata de una Tivoli de Fierer, de la prestigiosa empresa de construcción, no, es prestigiosa, tiene ya, se ha marcado una solera, Fierer. Son alemanes, y vamos allá. Construir diseño personal, sin duda alguna. Vamos a empezar con algo arriesgado. Sí, vamos a empezar así, es que estoy mirando ahora mismo la referencia que tengo, y sí, podemos empezar aquí, si no me equivoco. Vamos a empezar así. Y aquí tiramos ya, no, uno más de estación. La estación nos interesa que sea lo más larga posible, más que nada por temas de capacidad. Cuanto más larga sea, más trenes caben, cuanto más trenes caben, más personas absorbe. Eso es así. De hecho, por eso las famosas come personas, en mayoría, no siempre, pero en mayoría, suelen tener trenes largos y bastante capacidad. Y es por eso, porque es tan sencillo de entender como eso, que a más capacidad, pues, más cabe. No hay más. Vamos a hacer así, en subida, y ya, con cadena. Y no sé si nos cabrá esto, no, pero ponemos... Tengo mis dudas, eh, tengo mis dudas. Tengo mis dudas sobre si esto va así. Creo que sí, creo que va por ahí el tema, sí. Creo que no me estoy equivocando. Dejémoslo ahí. Bueno, hacemos una bajadita. Tivoli. ¿Por qué he elegido una Tivoli? Aparte de porque es la opción que el parque me deja, que el juego me deja, más bien dicho. Es un modelo muy entrañable. Para los que hayamos ya visitado los parques, pues, seguramente alguna te has comido. Porque, además, es un modelo muy prolífico. Es decir, existe un montón de versiones, hay un montón de ediciones. De hecho, la primera Tivoli se estrenó en 1974. Y el nombre de la Coster... Espera, que voy a hacer un tramo más. A ver... No, creo que haré así. Y algo no me cuadra conforme a lo que tenía dibujado, eh. ¡Qué novedad! Esto así... Así... Y así puede... Puede que sí. Veamos. Es que lo tengo todo medio calculado, pero... Puede cuadrar o puede no cuadrar. Sí, ahora creo que... Ya cuadra. Vamos a ver... Más o menos. Aquí... Como veis, me gusta hacer un recorrido sinuoso. Me gusta hacer un recorrido con bastante solera en cuanto a layout. Pues, básicamente para dar un entretenimiento, ¿no? Vamos a ver... Aquí vamos a aplicar un Airtime. El Airtime, como podéis ver, es este momentito en el cual vamos a ir con bastante velocidad en el tren. Y después de una colina va a haber una curvatura, mediante la cual el cuerpo, por fuerza de gravedad, va a tener un momento de push-up, ¿no? De fuerzas negativas. De fuerzas negativas. Las negativas son aquellas que hacen que los cuerpos abandonen la atracción de la gravedad. Es decir, que vayan para afuera, por así decirlo. Es que es difícil de explicar así de manera sencilla, ¿no? La gravedad positiva te empuja hacia el centro de gravedad y la gravedad negativa te extrae hacia afuera. Entonces, el Airtime, el famoso Airtime, se llama Airtime porque durante ese momento tienes como mucho aire, ¿no? Como sensación de que flotas en el aire. Entonces el Airtime es, yo diría, que la quinta esencia de los credits y de las costers hoy en día. Creo que ya me he desviado del concepto que tenía, pero no irá mal si seguimos así. Y veréis por qué. Vamos a hacer así. Hacemos una subidita. Si subimos así, coincidiremos con este lado de aquí. No me gusta nothing de nothing. No, vamos a hacer una subida doble. Si esto lo llevamos aquí, no. Aquí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí que vamos. Merry go round. Classic. Y nos ha fastidiado un poquito esto de aquí. Porque aquí, ¿veis? Aquí se unen las dos vías y por lo tanto no nos dejan. Vamos a hacer una cosa. Añadimos un tramo con esto. Más tarde veréis por qué. No hay más. Bueno, ya lo podéis ver en este momento. Voy a hacer así. Vista subterránea no. La vista subterránea en el juego nos permitía, pues, movernos bajo tierra. O la ilusión que creaba el juego de bajo tierra. Para poder, pues, entre otras cosas, construir túneles. De momento ahí hay un mini túnel. Que ya veréis exactamente para qué es. Y ahora vamos a probar. Haciendo así. Y yo sé que aquí va a coincidir en algún momento. Por lo tanto, tengo que ser previsor. Y tengo que empezar aquí a bajar. Mira. Nos va bien así. No, pero vamos a hacerlo. Eso es de elevar o bajar el terreno antes. Bueno, pues, bajamos. Perfecto. Bajamos el terreno 1. Tenemos ahí la curva. Aquí tendremos que trabajar de nuevo con el tema túnel. Bien. Y volver a subir. Si hacemos... Sí. Hacemos así curva. Vamos a probar... Estamos trabajando con alturas tan... Mira. ¿Veis? Nos hemos quedado ya sin efectivo. De los 2.000 y pico que teníamos, ya lo hemos gastado. Pero bueno, la coaster está prácticamente acabada. Y no es... Si no es... Lo que yo tenía pensado hacer. Luego, si puedo, os lo pondré en la pantalla. Para que veáis el modelo que yo tenía pensado. Que era un poquito más complejo. Pero bueno, vamos a tirar de este modelo un poco más sencillo. Vamos a pedir los 1.000 euros que habíamos limpiado. Pues los vamos a tener que poner de nuevo. Hacemos aquí la elevación. ¿Nos dejará? ¿No nos dejará? Yo creo que sí. ¡Upa! Nos hemos ido ahí. Vamos a poner esto aquí. Que es una novedad que el Rollcoaster Tycoon original no lo llevaba, el peralte. Pero está la opción. Así que vamos a aprovechar. Porque aquí va a haber como una especie de curva del dolor. Y fijaos. Vamos a hacer un último airtime pequeñito. Pero que seguramente gustará. Gustará bastante a la clientela. A nuestros viajeros de Jibolan. De Jibolan. Vamos a ver. Hacemos así. Y ampliamos. 1 de bajada. Perfecto. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos chicos. Ya. Ya está. Porque ahora mirad. Ahora algo que siempre siempre hay que hacer en las coasters de Rollcoaster Tycoon. Es añadir frenos. Parece que sea una tontería. Parece que solamente sea un extra. Pero no, no, no. Es muy importante porque hay un tipo de avería. Que hay que tomársela muy en serio. Porque te fastidia por completo la construcción de una coaster. Y es esa avería en la cual los frenos de la estación. Fallan. Y por lo tanto los trenes que entran no frenan. Y por lo tanto si se encuentran un tren cargando. Colisión, explosión, muerte y destrucción. Así que eso no nos interesa. Por lo tanto vamos a poner un freno 28. Un freno de 14. Un freno de 6. Que es el máximo. Y aquí ya pues por qué no. Vamos a poner andén de estación. Y así tenemos una estación más grande. Creo que ya lo tenemos. Creo que ya lo tenemos. Como os comentaba. La primera Tivoli. De The Theater. Viene el nombre de Tivoli Gardens. Que fue donde se plantó la primera Tivoli de la historia. En 1974. Su nombre era Marie Honen. O... Sí, Marie Honen. En Marie Honen. En danés. Que quiere decir pues mariquita. Básicamente. Lady Bird. Lady Bird es el nombre que luego. Posteriormente. Sobre todo en Inglaterra. En Francia. En Francia se le llamó Cochinel. Tiene diferentes nombres. ¿No? Pero es un modelo muy muy familiar. Y muy conocido. De hecho se han vendido 82. En todo el mundo. Principalmente casi todas están en Europa. Y bueno. Son reconocidas por el morro. Que tiene la forma de una mariquita. Básicamente. Ya lo veréis ahora. Que cuando pondremos aquí los trenes. Pues se verán más claro. Marie Honen ya no está disponible. En Tivoli. De hecho yo cuando lo visité. Hace unos años. Ya no estaba. Porque en el 99. Sustituyeron el modelo. Y pusieron Caravanen. Que es una Tivoli también. Y que es mucho mejor. Que yo creo que es la. La. La Tivoli de Thier. Más perfecta que he probado. Siendo una Kiddy. Porque la versión que hay en Tivoli. Era un óvalo. Es la versión más pequeña. Ahí si no me equivoco. Hay cuatro modelos. Small. Medium. Large. Y Custom. O Extra Large. No me acuerdo ahora mismo. Y bueno. Varían las versiones. Varían los tipos de trenes. Varían las velocidades. Obviamente. Pero bueno. Lo que es la base del modelo. El tipo de vía. Por ejemplo. El tipo de soporte. El tipo de trenes. Casi siempre. Es el mismo. Solamente varía un poco. Las prestaciones. Quizás los asientos. Quizás. Eh. Bueno. Pues eso. El layout. La longitud y tal. Pero bueno. Suele ser. Siempre lo mismo. Vamos a hacer una cosa. Antes de ponerla. A prueba. Vamos a poner. Vagones mariquitas. Sí. Vamos a. Mantener. Y fijaos. Que los. Los trenes. Ya están del color. Que nos interesaría. Ponerlo. Genial. Magnífico. El. El juego ya. Ya sabe por donde tira el tema. Sabe que los colores de roller coaster. Son estos. Y no hay más. Dos trenes. Vamos a poner. Diez vagones por tren. No nos interesa. Vamos a poner. Ocho. No. Voy a poner hasta cuatro trenes. Exacto. Ahí lo tenemos. Y. Atención. Por qué. Eh. Por qué. Por qué. Tanto la entrada. Como la salida. Van a ser. Eh. Al otro lado. O sea. Claro. Como habéis visto. Aquí no nos da tiempo. Bueno. La salida. Sí que la podríamos poner. Pero la entrada. Así que la entrada. Va a ser. En este lado de aquí. Y veréis. Como lo vamos a. Gestionar esto. Bueno. De momento. Esto nos va bien. Esperar a carga completa. Ta. Ta. Tal. Los colores. Vamos a ver. Color amarillo para la vía. Me funciona mucho. Color lila oscuro para esto. Y el color lila oscuro para soportes. También. Sí. Sí. Perfecto. Me encanta. Me encanta este color. Sí señor. Me encanta. Me encanta. Además es una combinación que en el mundo real se ha utilizado en algún Batman. Si no me equivoco. El color lila para soportes. Y amarillo para vías. Y es un color que me encanta. Nitro también me viene ahora a la mente. Lo que pasa es que los soportes de nitro son granates. Si no me equivoco. Ahora mismo tengo mis dudas. Pero diría que va por ahí el tema. Es una combinación sencillamente preciosa la verdad. Colores de los vagones para mí están perfectos ya. Y el precio bueno lo vamos a decidir mientras lo ponemos en marcha. Chicos y chicas. Vamos a abrir. La que será. Marie Honen. En honor a la primera Tivoli que se construyó. Marie Honen. Y. Vamos allá. Ah no. Que no hay una. Fail. Fail. Bueno. No os preocupéis. Entrada aquí. Y salida. Aquí. La salida va a ir directamente al vial principal. La entrada es donde vamos a tener un poquito de dificultad. Pero no os preocupéis porque esto va a salir. Que ni. Vamos. Que ni los dioses. Ponemos. La prueba. Y cerramos. Porque primero quiero hacer un test. Con una. Con un vagón. Para ver. Yo quiero creer que. A no ser que aquí tengamos problema. Y lo dudo mucho. El resto del layout. Está bastante. 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 Bastante completito. Fijaos como va subiendo con el lift curvado. Que no existe en las tierras. Pero. Es una licencia que el juego se toma. Para darles más versatilidad. De hecho el lift curvado es mucho mejor. Porque en un pequeño espacio. Nos permite subir. Una altura que un lift recto. Nos ocuparía más espacio. Eso es algo que el juego. No sé si lo pensó o no. Chris Sawyer a la hora de programarlo. Pero. Está muy bien pensado. Muy bien llevado. Desciende por el drop. Curva. A izquierda. No lleva demasiado la velocidad. Pero lleva la suficiente. Para pasar ese pequeño floating airtime. Abrupt airtime. Eso es un airtimeazo. Pasamos por el túnel. Curva. Para abajo otra vez. Pasa por el segundo túnel. La curva del dolor. Bajadita. Airtime final floating. Y. Paramos. En. Sí, 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 sí. Ya está. Ya tenemos el crédito. Solamente me da un poco de miedo. Esta zona de aquí. Pero. También hay otra cosa. Y es que el juego. Como tiene sus propias físicas. Digámoslo así. Cuando pasa por este. Por esta zona. Con viajeros. El tren. Tiene más peso. Por lo tanto. Llevará más velocidad. Y por lo tanto. Esa zona que ha pasado un poquito. Justa. Si ha pasado. Si ha pasado justa. Con el tren vacío. Ya está. No me preocupa. Porque. A la que vaya una persona o dos. En el tren. Va a pesar más. Y por lo tanto. Pasará más deprisa. Ya veréis que. Ahora al principio. Pues. Como en los testings. Normales de. Costers. De la realidad. Cuando se prueban. Con más gente. Siempre hay esa variable. De. 5 o 10 kilómetros por hora más. 10 es mucho. Pero 5 o 6. 7 kilómetros por hora más. De lo que. De lo que la coster va vacía. Por eso. A veces. Hay algunas costers. Que se estrenan. Con una velocidad. Y luego. Parece que vaya. Más deprisa. Cuando las probáis. Y es. Efectivamente. Por eso. Porque la velocidad. Máxima alcanzada. Se supera por el peso. Pero bueno. En algunos puntos. Cuidado. Bueno. Pues ya tenemos. Mariejón en abierta. Que precio le vamos a dar a esto. Que. Ah. Todavía no está esto. Bueno. Vamos a seguir. Probándola. Vamos a dejar que los. Por lo menos los 4 trenes. Salgan de la estación. Precio. Esto es un. 2 con 20. Descarado. 2 con. 50. 50. Me arriesgaría. Incluso a decir. Porque yo creo que va a salir. Unas medidas. Bastante. Curiosas. Y vamos a. Trabajar en la salida. O en la entrada. Más bien dicho. Y fijaos lo que vamos a hacer. Algo muy sencillote. Y muy efectivo. Bajamos. Bajamos 1. Bajamos 2. Y hacemos así. Pavimento de salida. O sea. De entrada. Ehm. Bueno. Más o menos con el azul. Ya nos aclararemos. Esto aquí. Bajamos. Bajamos. Ya estamos bajo tierra. Cruzamos por debajo. Y ahora. Eh. Otro aquí. Y. Mirad. 1. 2. 1. Pum. Pum. Uno aquí. Otro aquí. Me voy a arriesgar. Y. Vamos a hacer un poquito más de colas. Mmm. No tenemos efectivo. Bueno. No pasa nada. Pedimos un préstamo temporal. No os olvidéis que va a ser temporal. Y. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y. De esa manera. Hacemos. Algo que también pasa en los parques. Que es. Un poco. Facilitar que el viajero. Pase a través de algunas zonas de la coster. ¿No? No muchas. Pero. Esto por aquí. De hecho es que. Creo que podríamos incluso arriesgarnos un poquito más. Y ahora. Quitamos la vista subterránea. ¿Veis? Ya hemos conectado. Eh. Lo que es la entrada. Con. Con la entrada real. Pero creo que aquí nos podríamos arriesgar un poquito. Y hacer así. Mirad. Vale. Sí. Hemos ampliado un poquito más las colas. Y señores. Marijonen. Abre sus puertas. Vamos a ver qué puntuación ha recibido el parque. El parque. Perdón. La coster. Alta. Muy alta. Alta. Esto. Esto. Señores. Esto es un bombazo. Marijonen va a ser la gran novedad. Me he recordado. Averíate. No pasa nada. Estate tranquilo. Scrambler. Hemos visto ahora mismo de refilón. Que ha perdido un poquito. Pero luego nos fijaremos. Porque lo principal está aquí. Marijonen. Ya está en marcha. Fijaos. Ya hay personas. Ya. Ya. Esto ya. Ya. Esto va a ser un éxito. No hay más. De hecho la primera incursión de un crédito en Roadcoaster Tycoon. Siempre. Siempre era. O casi siempre era sinónimo de éxito rotundo. Así que. Lo hemos hecho. Ahora esto es como las empresas. Lo hemos vuelto a hacer. Que grandes somos. Muah. Bueno. Pues aquí tenemos el. El dato. El crédito ya está completado. Supongo que el siguiente episodio nos dedicaremos un poquito a arreglarlo. Si no hago otro extra. Recordad. Eh. Os he dejado la encuesta al principio del capítulo. Por si queréis ver. La hora y media de vídeo que hay grabada. Donde. Eh. Ampliamos la. Digamos. La facturación del parque. Y pudimos subsanar. Lo que ahora mismo ya hemos subsanado. O sea. Nos hemos gastado. Eh. Casi 3000 euros. En esto de aquí. Pero bueno. Eh. Vale la pena. Porque es un crédito que ya veis que nos va a llevar a éxito. Es que fijaos. Fijaos la. La. La cantidad de gente que está viniendo. Además el hecho de haber añadido aquí el crédito. Hace que. Eh. Como va a ser la novedad. Y todo el mundo. Se va a morir por. Por ridearlo. Fijaos todo el recorrido que el visitante. Tiene que hacer hasta llegar aquí. Vamos a hacer una cosa. Y es que vamos a. Scrambler. Lo vamos a bajar a. A. No sé si a 70. Sí. No. 70. 60. Por favor. Bueno. Lo vamos a bajar a 60. Y veremos si funciona. Haberlo bajado a esa. Su salida. Ah. De acuerdo. Sí. Sí. Cierto. Cierto. No había caído para nada. Pam. Ya está. La salida. La salida. Ya está hecha. Bueno. Pues aquí acabamos este episodio. Con estas vistas generales. Fijaos. 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 Como están disfrutando. Pasan por el. Eso es airtime. Eso es otro airtime. Otro airtime. Y aquí ya la curvita. Otro. Ese del final parece que no lo ha detectado del todo. En el siguiente episodio seguramente echaremos un vistazo a las estadísticas de la coster. Para hablar un poco de las fuerzas G. De la. De. Bueno. De las fuerzas. De las verticales. De las laterales. Pero sí. Sí. Funciona perfectamente. Tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco airtimes. Uno de ellos muy pronunciado aquí. Y otro aquí. Sí. 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 Esto es un éxito. Y nada. Ya tenemos aquí. El primer credit. Que ganas tenía yo ya. De plantar una coster. Y de poder decir que mi parque Heavolan. Tiene un credit. Sí señor. Un credit que es una Tivoli. Que es una Tivoli medium. Large. Bueno. Pero es un credit. Es un credit. Un credit. Es un credit. Pues hasta aquí el episodio de. De esta semana. Espero que os haya gustado. Recordad. Al principio. Del vídeo. Está la encuesta. Por si queréis ver el extra. Que he grabado. De una hora y media. Jugando. Y subsanando las cuentas. Si lo queréis ver. Pues ya os digo. Votad que sí. Gracias por estar ahí en el vídeo. Ya sabéis. Si os ha gustado. Pues. Reventad aquí el botón de like. Os agradezco todos los comentarios. Que me dejáis. Todos los consejos. Todos los ánimos. Os animo también. A que visitéis. Bloggercoaster.com Y si te ha gustado el canal de YouTube. Pues. Suscríbete. Es así de fácil. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos en el siguiente episodio. De este. Gameplay alternativo. De. Rollercoaster Tycoon. En Heavolan. Gracias. Y adiós.